Oh flor de los encantos Refugio del amor Escucha ven mi canto Las pedas del dolor Tengo florecita Al pie de tu balcón Trayendo con mis cuitas Herido el corazón Yo sé que tú eres buena Y puedes procurar Que tu alma de Azucena Suspira y sabe amar Por eso dulce anhelo Muriendo de pasión Implora tu consuelo Mi enfermo corazón Florecita de esperanza Yo vengo te a cantar O alabe cuando lanza De mi rosa al trinar Si mi alma te evoca Clamando tu querer Ni diga tu ansia loca Lindísima mujer Mi tierna florecita Ya digna te asomar A darme tu boquita Que muero por besar Asómate al arrullo Final de mi canción Verás que con el tuyo Te dejo el corazón